¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos con Jerónimo Villasó Murillo, el nuevo rey infantil del Festival Vallenato. Queremos preguntarte, Jerónimo, ¿cómo te has sentido con este triunfo? Primero que todo quiero darle gracias a Dios y me siento muy feliz ya que es una bonita experiencia y le doy gracias a la fundación y a todas las personas que me apoyaron. Ok, también nos encontramos con los co-equiperos de Jerónimo durante todo este camino. Son Martín Vitola en La Caja y Giles Hernández en La Huacharaca. Martín, ¿cómo te has sentido tú de acompañar al nuevo rey infantil? Bueno, primero que todo, darle gracias por este triunfo que nos llegó a triunfar en el Festival Vallenato y espero que todos los años sea así como Alejo Durán y Náfer Durán, así como tocar un vallenato vallenato puro. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos despedimos pero los invitamos porque mañana en el pilón va a circular la entrevista con el nuevo rey infantil. Gracias Jerónimo. Gracias. Gracias. Gracias.